...que se suponía que se bajaba al Nightclub, ahora Juan Pablo nos dice que Michelle va a hacer, va a hacer finalmente el evento. Queremos estar ya al abogado del Nightclub, al señor Alfonso Ergas, le preguntábamos antes de la pauta, ¿a qué se arriesga Michelle Carvalho con todo esto? Bueno, primero que nada nosotros esperamos que Michelle cumpla. Lo que ella se arriesga es a un incumplimiento de contrato. Nosotros, es que ella incumple, cosa que aún no ha ocurrido. Quiero aclarar eso. ¿La fecha cuándo es en este evento? Bueno, son tres fechas en mayo, una del 12 de mayo, 14 de mayo y 16 de mayo. A mí me parece muy raro esto, disculpe. Perdón, discúlpeme usted, señor. Terminé, señor abogado. Cuéntenos. Bueno, resulta que si ella no cumple, nosotros vamos a entender las acciones que nos confiere la ley. Yo creo que el daño para ella sería mucho más grande que para nosotros, dado que ella sería una fama de que no cumple los contratos. Estudio 10 ha invertido una cuantiosa cantidad de dinero en publicidad. También tiene un prestigio ganado, Estudio 10. Entonces, por eso nosotros, digamos, nosotros podemos recuperar o cambiar las artistas. Pero el daño es mucho más grande para Michelle en el evento que ella no cumpla el contrato. A ver, quiero conversar con el administrador. El contrato está caldo. Perfecto, quiero hablar con el administrador, con Mauricio Morales. Mauricio, te quería preguntar justamente con respecto al comunicado que ustedes hicieron. Si aún no se sabía o no estaba confirmado que Michelle no iba a hacer el evento, ¿por qué ya mandaron el comunicado? Y contrataron a otra persona. Mira, nosotros nos informó Zuro. Bueno, yo me contacté con él. Yo me contacté con él para ver el tema del contrato con Michelle. Fui yo a firmarlo con ella. Y Zuro a mí me avisa el viernes que tengo que bajar el evento. Nosotros tenemos más de 20 millones invertidos en publicidad. Ah, pero tú no has hablado con Michelle. Esto es solo a través de Zuro. ¿Tú no has hablado con Michelle? O sea, tú no tienes la confirmación. No, yo he hablado a través de Zuro y de Maxi Bellado, que es mi productor. He hablado con Michelle. Ya, pero ahora Michelle dice que lo va a hacer. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nosotros estamos dispuestos a recibirla, a que haga su show con Camila Nach para nuestro aniversario. Y en caso de que ella incumple el contrato, nosotros vamos a tomar las acciones legales pertinentes. Mauricio, ¿tú no encuentras que le está haciendo una mala fama a Michelle Carvalho con todo esto? Porque hoy día... En ningún caso nosotros... ¿Sabes por qué te lo pregunto, Mauricio? Porque si tú dices que ella no va a hacer el evento, mandan un comunicado de prensa asegurando que no va a hacer el evento y que ya tiene una reemplazante, siendo que Michelle Carvalho se comunica con Maxi Bellado, ella me envía un pantallazo de esa comunicación, en donde le dice, oye, sí, voy a hacer el evento y todo, pero lo único que yo pido, dice ella, que aquí no esté Zuro entre medio, o sea, que no sea un intermediario, porque el contrato finalmente es con ustedes. Y ella dice que lo va a hacer. Y ahora ustedes están diciendo que no lo va a hacer. Mira, nosotros nos estamos resguardando legalmente, por algo está el abogado acá, y la primera información que tuve yo como administrador de estilo 10 fue de Zuro, que él me mostró los whatsapps, que se los va a mostrar a ustedes, se los van a llevar la gente de SQP, donde dice ella que no quiere hacer el evento. ¿Y qué va a pasar con Eugenia Lemo? Y esto fue el viernes, esto fue el viernes, y ayer domingo a Maxi Bellado le dice que sí lo va a hacer. Entonces nosotros, con la inversión que tenemos como estilo 10, tenemos que resguardarnos, obviamente. Quiero hacer una pregunta, por favor, porque yo todavía estoy muy confusa. Michelle Carvalho, ¿emitió algún tipo de boleta por el 50% de este evento? ¿Por el 50%? No, yo firmé el contrato directamente con ella, en persona, le entregué el cheque de la empresa por el 50%, y ella me iba a emitir la boleta porque tenía que solucionar unos problemas legales acá en Chile. Todavía no te emitió boleta, entonces. Qué cosa rara, ¿no? Porque se supone que uno, cuando hace este tipo de trabajo, tiene que pasar la boleta, y tiene que recibir plata aquí, entonces no entiendo. Pero el aniversario de estilo 10, del 11 de mayo al 16 de mayo, todavía no hace el trabajo Michelle Carvalho. Sí, está bien, pero resulta que, te insisto, Mauro, porque aquí de alguna manera nosotros estamos asegurando, de alguna forma, a través de un comunicado de prensa que ustedes mismos mandan, primero que va a ser demandada, segundo aparece en el diario, ya la cuarta, una publicidad, una información de que Eugenia Lemus va a hacer el evento y no Michelle Carvalho, ¿ya? Además, me parece que Michelle no quiere hacerlo y se comunica a ella con Maxime Yao que sí va a hacer el evento. Entonces, ustedes se basan en un WhatsApp. O sea, ¿por qué no existe, Mauricio, un poco más de seriedad en términos de querer conversar directamente con Michelle Carvalho? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón no lo quieres hacer? Lleguemos a un acuerdo. ¿Acuerdo que ya llegó Maxime Yao con ella por WhatsApp? Nosotros tratamos de comunicarnos con ella, a ver, nosotros tratamos de comunicar... Cuando yo fui informado el día viernes por Zuro, nosotros tratamos de comunicarnos con ella y no nos respondió. Ya, pero Maxime Yao se comunicó con ella ayer. Nosotros tenemos una inversión gigante. No, no, Mauricio, estamos claros que la inversión de ustedes es grande. Pero Maxime Yao ya se comunicó con ella ayer. Y el comunicado de prensa... Claro, pero ya teníamos enviado el comunicado de prensa, ya nos contactamos con Eugelemos, que tenemos el video de compromiso de ella. Y en el caso de que desista Michelle Carvalho, ella va a tomar el puesto de ella en el aniversario. Mauricio, pero no hubiese sido mejor entonces que este contacto con ustedes hoy día, ¿verdad? Sea para rectificar el comunicado de prensa que ustedes mandaron, decir primero que sí se comunicaron con Michelle, que sí va a hacer el evento, pero que en el caso X estaría Eugenia Lemus. ¿Por qué no hacer eso? Bueno, obviamente el abogado acaba de decir, si ella incumple el contrato, y en estos momentos todavía no lo incumple. Nosotros nos estamos resguardando como estilo 10, por el tema de la inversión que hicimos para nuestro aniversario que es en mayo. Es buena publicidad en todo caso también. Abogado no me demande, pero buena publicidad. Nosotros en este caso nos estamos buscando publicidad, como te digo, y te repito nuevamente, nosotros hemos invertido una cifra millonaria en esto. Pero qué bueno porque es el aniversario, por supuesto. Lo sabemos, lo sabemos. Exactamente. Estoy disponible. A mí, por lo menos, la impresión que me queda... Ok, te voy a llamar. Ya, qué rico, gracias. Es decir que yo hago un show con Andrés Caniulé. No, ese es un buen show. La impresión que me queda es simplemente, ¿ustedes prefieren a Eugenia Lemus que a Michelle Carvalho? Mira, yo no veo el reality porque trabajo y... Independiente del reality. Ahora que vi el video, que vi el video donde se está comprometiendo con nosotros Eugenia Lemus, me gusta. Oye, pero están generando, oye, están generando tremendo conflicto porque en realidad no creo que a Michelle Carvalho le guste la situación en la cual la pusieron gratuitamente. Pero, ¿por qué dijo que no lo iba a hacer la Michelle Carvalho? Bueno, no soy muy amiga de Eugenia Lemus. Oye, pero ¿por qué dijo que no lo iba a hacer la Michelle Carvalho? Porque existen los whatsappes... Bueno, sigue confuso todavía. Sí. Claro. Nosotros teníamos como local que contactar a otra persona si se bajaba a Michelle Carvalho. Eugenia Lemus ya nos mandó el video de compromiso que se los vamos a entregar. Mauricio, te queremos agradecer a ti, también a Abogado Alfonso Ergas, también a Sur Solar, que es manager amigo, ex-manager, no sé, de Michelle Carvalho. Muchas gracias por el móvil, ¿ah? Se pasaron y ojalá que la celebración...